Una camioneta con los cuerpos de ocho hombres y dos mujeres fue abandonada la madrugada de ayer frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas, a un costado del árbol de Navidad, en la explanada de Plaza de Armas. Con este hecho, suman ya 38 homicidios en la entidad en los primeros seis días del año. Autoridades estatales y federales informaron que las cámaras del C5 captaron a las 5.14 horas una camioneta color gris que ingresó a la zona centro por la avenida Quebradilla y que a las 5.25 entró hasta la explanada de la Plaza de Armas, cuya área está restringida a vehículos. Por la tarde, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó sobre la detención de los presuntos responsables de este evento delictivo, pero dijo que no podía dar más información para no afectar las investigaciones. De acuerdo con fuentes ministeriales, los detenidos son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el abandono de los cuerpos sería en represalia por el operativo que el gobierno federal puso en marcha el año pasado en la entidad. En ese mismo tenor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana externó que en Zacatecas se han realizado detenciones importantes, ya que desde el año pasado se reforzó la presencia de la Guardia Nacional y la Defensa, así como áreas de inteligencia, por lo que afirmó, hay mejor en seguridad y reducción de los homicidios. De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas ocupa el primer lugar en víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 8.8, seguido de Baja California y Sonora. Por la mañana, el gobernador emitió un mensaje desde la explanada de la Plaza de Armas, en el que insistió en que este tipo de acto se debe a la herencia maldita que recibió su gobierno, resultado de la Policía Neoliberal. Señaló que la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos y reiteró el compromiso de su gestión, acogerse a la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno Federal, que consiste en combatir las causas.